La diputada nacional del PSOE por Ciudad Real, Cristina López, ha informado sobre la recuperación económica de la provincia y la aprobación de medidas en materia de vivienda. López ha asegurado que el escudo social puede ir de la mano de la recuperación económica, lo cual está ocurriendo en Ciudad Real, ya que los datos del paro en la provincia han descendido en 2.778 personas. Estamos demostrando desde el Partido Socialista que desplegar un escudo social sin precedentes no es incompatible con la recuperación económica de nuestro país. Es más, hemos demostrado que desplegando este escudo social hemos acelerado de manera rápida, justa e inclusiva la recuperación. Esto, por consiguiente, es un éxito de nuestro país. Además, ha informado sobre la aprobación de medidas en materia de vivienda, las cuales van encaminadas a disminuir la brecha entre el mundo urbano y rural. Algo que beneficiará a muchos municipios de la provincia con un programa de rehabilitación energética de edificios de municipios y núcleos con menos de 5.000 habitantes, gestionado por IDAE y con una inversión de 5,6 millones de euros. En materia de vivienda, se aprobaron medidas encaminadas a disminuir la brecha entre el mundo urbano y el mundo rural. Un esfuerzo sin precedentes que beneficiará a casi 80 municipios de nuestra provincia, alrededor de 80 municipios. En dos programas, uno de ellos con una dotación para Castilla-La Mancha de casi 5,6 millones de euros, que se llama el programa de rehabilitación energética de edificios de municipios y núcleos con menos de 5.000 habitantes, por eso beneficiará a casi 80 municipios de nuestra provincia, y que será gestionado por el IDAE en coordinación con las comunidades autónomas.